Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal de Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney y el día de hoy, señores, vamos a darle una lectura tradicional, tradicional del mono, monedando con el mono, al inventario de Armas de Fuego de la Secretaría de la Defensa Nacional que pone a la disposición de civiles y de elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país en su página de internet. O sea que es totalmente libre este acceso. Busquen, más bien es un acceso totalmente libre. Busquen en Google, pónganle existencias de armamento, se den ahí y después se meten en existencias de armamento y ahí está, señores. Hay una aplicación que se llama The Cam, solo para Android y no siempre está actualizada. Pero bueno, señores, búsquenla en la página de internet y descarguen. Bueno, señores, vamos a echarle una pinche leída a ver. ¡Oh, mamalón eructín! Vamos a echarle una leída a ver qué chingados nos depara el destino, señores. Yo no lo he leído, voy junto con ustedes. El pinche celular no quiere dar maromas, ahí les va. Tenemos, señores, recuerden que los cambios, bueno, los precios están sujetos a cambios sin previo avicio, porque algunas armas se comercializan en pesos, otras en dólares, otras en euros. Entonces, las monedas fluctúan y siempre hay variaciones. Por eso siempre llévate unos pesitos de más. Es mejor que te sobren unos pesitos para unas quesadillas saliendo de esas del hipódromo y viviendo a malonas a que te falten pesos y vaya a valer madre y tengas que dejar algo porque no te alcanzó. Empeña lo que puedas, vale madres todo, la educación de los chavos, todo vale madres. No dejes la escopeta de tus sueños, güey, nunca la dejes, güey. No dejes el puma de tus sueños, güey. Vámonos, señores. La primera página, una parte es puras escopetas y luego, luego vamos a pistolas, 380. Primer página, escopeta 12, Mossberg 930, sintética 12,300 baros. Hay tres piezas, señoras, perdón, señores, es una escopeta muy buena. Mossberg maneja piezas que son de lo lindo, de lo chulo, de lo bueno para la pinche talacha, chingada madre. Todas las escopetas, la mayoría de escopetas que vas a ver que traen los de Cometra, los de Valores, que traen sus escopetas bien chingonas y de bomba de chuchu. Aquí les llamamos chaqueteras, pero son de bomba. Son la famosa Mossberg 500, ¿por qué creen que las compran de madres? Porque son pinches caballitos de batalla. Entonces, la Mossberg 930 no es de bomba, pero es semi-automática. O sea, le cortas una vez y pum, 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 uno tras otro. 12,300 baros, es una muy buena opción. Escopeta 20 Mossberg, sintética, modelo SA20, 10,483. Hay cinco piezas, la vez que a mí, de calibre, es el que más me gusta, es el 12. Porque hay 12, estamos hablando de 12, 16, 20, 410 y 28. Pero el 12 lo vas a encontrar casi en todos lados ahí. Y luego del 20, del 16, 410 y 28, llegan a fallar. Luego no hay, no que falle la escopeta, luego no hay. Entonces, ¿para qué chingados quieres algo de lo que no hay? En el mercado mexicano vas a encontrar escopetas del 12 de amadres. Escopeta de bomba 20 Armed Gladiator, nueve piezas, 7,739 baros. Para los que preguntan si hay opciones baratas, 7,700 baros, una escopeta y nueve piezas. Ahora vamos a un rubro un poquito más fresón. Escopeta calibre 20 Favarm, en los B2, dos piezas, 26,096 bolas, 26,100 pesos. Favarm, ¿qué les digo, señores? Es calidad, calidad, de lo chulo, de lo lindo, precioso, bueno. Después venimos a escopetas, 12 Mossberg, está la 500 de 18.5 pulgadas. Hay 6 piezas, 5,293, es un regalazo, pero ¿qué creen? Esas son para empresas de seguridad privada, porque ahí dice 18.5 pulgadas. Recuerden que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que nosotros no podemos poner escopetas como civiles inferiores, bueno, con cañones inferiores a las 25 pulgadas, lo dice el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así que, evítense, bueno, no les voy a decir evítense pedos, pero no, por más que le digas véndamela, no, se las van a vender. Esa es la que yo les decía que traen un chingo de elementos de seguridad. Muy buena escopeta. Escopeta calibre 12 Mossberg 930, 18.5 pulgadas, la misma que vimos allá arriba, pero 18.5, tampoco se las van a vender. 16 piezas, 14,251 bar, o sea, cabrón, ahí sí no entiendo por qué subió el precio si ya está en 12, acá en 14, con un cañón más chiquito. No entiendo, le recortaron cañón y le subieron el precio. Yo creo que se va a vender muy chingón y pues es negocio, a fin de cuentas como todo. Escopeta monotiro 16 ARMED, modelo H16, 5 piezas, 7,234 baros, y abajo otra monotiro 16 ARMED, modelo HW16, 4 piezas, 7,378, que a mí no me laten las monotiro, pero son cuestiones de gustos o de gestos. Escopeta monotiro 20 ARMED, modelo HW20, 9 piezas, 5,600, buenos precios manejan esas ARMED, al parecer creo que son turcas, pero ahorita llegan muchísimas escopetas turcas que jalan con madres. Escopeta semi 12 Benelli M2 de 26 pulgadas, 10 piezas, 29,548, los que han ido a una práctica de tiro con su servidor, buen Tom, yo tengo una M2 Black, yo creo que es como esa, más o menos eso costó hace como 3 años, es un escopetón. Escopeta semi 12 Benelli Vinci, Vinci Camo, 5 piezas, 36,000 lanas, Benelli S Vinci Max, 5,3 piezas, 35 lanas. Pues Benelli es calidad, señores, qué chingados les digo, Benelli M2 Black, ah, la mía está acá abajo, semi 20 Benelli M2 Black, ah, bueno, pero estas calibre 20, 3 piezas, 28,000 lanas, todo lo que es Benelli, calidad pura, si tienes un bar o cómprate una Benelli, es para toda la vida. Bueno, en realidad depende el uso, hay muchas escopetas que por cierto, 8,000 barras tienes una escopeta para toda la vida, va a depender mucho el uso. Vámonos, escopeta semi 20, ya me perdí para andar diciendo pendejas, escopeta semi 20 Hatsang Extreme Amarilla, a 3 piezas, 12,086 baros, y la 20 Hatsang Extreme Naranja, 3 piezas, 12,000 baros. Escopeta semi automática 20 Armsan, todas esas son turcas, a 6,20 madera, 12 piezas, 9,900 baros. Escopeta semi 20 Armt, modelo Impactor, 5 piezas, 7,900, es que están pagando muy buenos precios. Escopeta sobrepuesta 16 Armt, modelo S.P.E. 16, 2 piezas, 16,700. Escopeta sobrepuesta 20 Armt, modelo S.P.E. 20, 4 piezas, 14,170. Escopeta juxtapuesta, que es juxtapuesta, que tiene un cañón a la izquierda y uno a la derecha, a diferencia de las sobrepuestas que traen uno arriba y uno abajo, las famosas cuatas. Juxtapuesta 16 Armt, modelo S.P.E. 16, 5 piezas, 17,700 baros. Señores, escopeta, olorón, papá, ay ya me la brinqué, escopeta, calibre 20 Fausti, Caledon. Sí, Caledon, siempre la cago, luego digo Calderón. Una pieza 44,364 baros, nunca las he visto en mi pinche vida en persona, pero por el costo deben ser buenas, sin duda alguna. Pistola 22, ya se acabaron las escopetas, por lo menos hasta aquí, porque luego viene revuelto. Pistola 22 Ruger SR22, aluminio negro, 5 piezas, 11,763. Señores, nosotros tenemos una que la utilizamos para las prácticas de tiro y la neta es que se ha rifado. Ha de llevar ya unos mil tiros y con su buena limpieza como cada 200 tiros, jala chingón, jala chingón. No hemos tenido problemas de abastecimiento usando águila níquel del Super Extra. Tenemos pistola 380 Sig Sauer P365, nitro negro, 41 piezas, 14,685. Es una pieza muy, muy bonita para porte oculto. Una buena pistola 380, sin duda alguna. 380 Ruger LSP negro, 25 piezas, 9,369 baros. Lanz que por mucho prefiero la Sig Sauer que ven arriba, que cualquiera LSP, incluso que la LSP Max, que es la de abajo. LSP Max, 49 piezas, 13,753. Por mucho lo voy a la Sig Sauer. Me vale madres lo que digan. Todas las LSP no me gustan, me cagan tan horribles. Pistola 22LR Browning Book Camper Ace. Ah, exactamente, tenemos una Bookmark Camper Ace, también los que han ido a prácticas de tiro con nosotros. Tenemos una Camper que ha de tener unos 3,000, 4,000 tiros yo creo ya. Esa nos la vendió el buen Chavita para ellos hace como dos años, tres. Y la traemos en Putiza en los cursos. La limpias y es un caballito. Otro pinche caballito de madera. Con esa gané una competencia de Steel Challenge ahí en el SIDENA. Con esa pinche Camper. Tienes garantía de que te va a durar un ratón. Si nosotros la traemos en Putiza, lo que sí es que las cajas de plástico, vienen en una caja de plástico sin esponjas. Y con el movimiento se despintan de las esquinas. Simplemente ponle los cantos, ponle unas gomitas y con eso tienes para que te dure el acabado un chingo. ¿Es el acabado que se le ha madreado o es el de la caja? Es que no se le ha acabado nada del uso de la chamba, nada. Al contrario, está entera. Pistola 22 LR Browning Bookmark Hunter, 18 piezas, 15,994 barros. Todas las Bookmark son una chulada, señores. No me van a hacer quedar mal. Cualquier Bookmark, si vas a comprar una pistola 22 que quieras que sea precisa, no pa' aporte ni nada precisa. Una pistola precisa, cómprate una pinche Bookmark. Por los costos, una Book. Pistola 380 Versa Thunder, 380 Combat Bitono, níquel y negro, 38 piezas, 9,400 barros. 380 Taurus Modelo TH, 380 Pavón, 32 piezas, 8,074 barros. Pistola 380 Taurus PT, 58 HC Plus Acero Inoxidable, 39 piezas, 10,150 barros. Pistola 380 Taurus PT, 58 HC Plus Pavón, 33 piezas, 10,150 barros. Pistola 380 Versa TPR, 380 Plus, 14 piezas, 9,186 barros de Versa. Y Taurus está surtido y también Six Hour. Pistola 380 Browning, 1911, 380 Black Label. Esas Black Label están muy bonitas, pero no me late mucho que su cuerpo es de aluminio y el cañón es de acero, entonces es que se mueven mucho y pues hay muchísimos riesgos de que... No, creo, digo, son buena fabricación, pero hay más riesgos de que al tener un cuerpo de aluminio de bueno de aleación, pues vayan a tener alguna fisura. 36 piezas, 19,642, prácticamente es el sistema de una 911, de una Colt 1911. Son muy bonitas, son como a tres cuartos de una 911, no son igual de grandes. Pistola 9mm MCA EWI, del Instituto Militar Israelí, modelo, una amasada full, 87 piezas, 10,278. Recuerden que todo lo que es uso exclusivo del ejército lo encuentras en el artículo 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Todas las armas 9mm no te las van a vender en la Sedena, aunque salgan en el inventario. Seguido sale gente preguntando y ven, ahí hay una 9, no sale. Ponte a ver más videos del mono, pariente. Pistola 9mm, esa ya la vi, 9mm Taurus, modelo G2C Arena, 14 piezas, 6,356. Taurus, precios como de remate que ya se irán de México, ¿qué? Pistola 9mm Taurus, modelo G2C Pavón, 10 piezas, 6,300. 9mm Taurus, G3C, no Pavón, yo creo que es Miche y Miche, debe ser como híbrida, 6,283 piezas. La 9mm Taurus, modelo G3C, color Pavón, dos piezas, 6,200. Están muy, muy baratas a 6,000 varos y son buenas piezas, ¿eh? Pistola 9 Taurus, modelo TS9 Pavón. Ah, creo que esa es la que es como de competencia, no me acuerdo de la TS9, pero bueno. Dos piezas, 9,073 varos. Después vamos a pasar a la 9mm MCA EWI, modelo Jericho 2. Ah, es una pinche joya, las Jericho, son una joya, la 9, famosa 9,41. 74 piezas, ahí lo dice, hay un chingo, trajeron un chingo porque son buenas, porque se venden. 10,278 es una muy buena pistola, sin duda alguna. Y ahora ahí les va una que vendría siendo la joya de la corona, de lo que vende la Secretaría de Defensa Nacional para gente que las puede poseer. Pistola 9x19, o sea, 9mm Lugaro, Parabellum, Cheska Zbrojovka, así se dice, señores. Yo lo vi en el traductor de Google, translérono. Y así lo dicen. La Shadow 2 Orange, señores, 23 piezas, 51,239 lanas, sin duda alguna lo vale. De hecho, ya tenemos por ahí pactada una para llevarlas con un compisima militar, ya en situación de retiro, que se compró una y me dijo, cuando quieras, la grabamos, pariente. Entonces nos vamos a organizar para ir a grabarla y hacer unos cuantos disparos en el campo de tiros, señores. Prontos les vamos a sacar un review de esa pinche chulada. Imagínense 51 bolas esa madre, imagínense cómo ha de estar. Si la otra, la Shadow 2, 380, estamos fascinados con esa madre, imagínense esta chingadera. 51 lanas, ¿qué no traerá de equipo? ¿qué no traerá de tuneo? Pistola calibre 22 LR Ruger Mark IV, cañón de 5 pulgadas, 14,379 baros, 31 piezas. Es otra muy buena pistola para plinquear, igual que las Bugmarca, aunque le voy todavía más a la Bugmarca. Pistola calibre 22 LR Six Auer MP3 22. 23 piezas, 11,500 baros, esta es una pistola más tradicional, más de defensa. Para plinquear aquella, se la llevan y para hacer cosas dinámicas, pues esta, sin duda alguna, la 322 o la P09 22. Pistola calibre 22 LR Ruger, otra vez SR 22, cañón de 3.5, 14 piezas, 9,400 baros. Es la que les digo que tenemos en las prácticas de tiro y que no se sabe rajar. Pistola 380 P07, 15 cartuchos y PDC, 15 cartuchos, hay un chingo de piezas, 61 y 52, de 11,700 y 12,000 baros, señores. Muy, muy buen costo y hay un chingo de piezas. Pistola calibre 22 LR Browning Bookmark Contour, qué bonita pistola. Cuando compraba armas de fuego en la de Cannes, yo siempre dije, voy a comprar una chingadera de Sassi. Pues no, ya me llené de registros y ya no tengo espacio, ni modo. Y no les acepto que me digan, te hago espacio, mono, porque no me agrada que me hagan espacio. Cuando ando aburrido, solito me lo hago. 14 piezas, 15,900 y después también hay una Browning Bookmark Rosewood. Me imagino que esa tiene que ver con las cachas, Rosewood. Rosewood. 15 piezas, 15,994 baros. Cualquier bookmark, si quieres plinquear cualquier bookmark o cualquier Ruger de las Mark IV, te vas a divertir. Pistola Mendoza calibre 380 PM1, la famosa Mexica, 4 piezas, 11,187. Ya se emparejó con las P07 y la P10. Pistola Mendoza, la Azteca 9 milímetros, 2 piezas, 10,170. Ya falta sortido de Mendoza, señores. O a lo mejor ya empezaron a acabarse. O a lo mejor solo falta que las inventarían. Bueno, ¿quién sabe qué chingados pase? Pistola Semi 9 milímetros Springfield XD. Ah, bueno, todas las pinches Springfield son una chulada, señores. ¿Qué les digo? Springfield ha ido ganando poco a poco terreno en la calidad de armas de fuego que fabrican para todo el mundo. Desde 380 venden, creo, un modelo chiquito como la, pero no se vende en México. Como una Springfield 9-11, como las Kimber, chiquillas, pistolas chiquillas, pistolas como las que sacamos apenas, que apenas sacamos una Pony Pocket Light de ese tipo, como la Mustang Pocket Light, como la LSP-1, LSP-2, LSP-MAX, todas esas. Springfield XD-M de 3.8 pulgadas y hay una de 4.5, 11,454 barros. Miren, hay 40 y 48 piezas. Pistola Semi 9 milímetros Springfield Hellcat. Ah, qué bonita pistola la Hellcat. Señores, 30 piezas, 11,339. Desgraciadamente, pues, civiles no podemos tener 9 milímetros. Pistola 380 Versa Thunder, 380 Combat Pavón, 21 piezas, 9,186. Revolver 22, Tanfoglio. Ya se están acabando esos Tanfoglio 230, modelo 263 y 261. 1, 6 y 4 piezas, 5,126. 6,400 y 5,100. 6,000 barros, el revólver más caro de Tanfoglio. Por ahí tenemos un review. Échenle un ojo, búsquenle ADF360 MX o Tom Simio. Review, Tanfoglio, revólver. Y les va a salir en YouTube los reviews que tenemos de este tipo de pistolas. De estos revólveres. No me acuerdo cuál fue el que revisamos aquella ocasión hace como de un año, yo creo. Sí, como un año, yo creo. Le pegamos un review de un compisima también que me lo llevó ahí al estudio. Ahora vamos a rifles, señores. Calibre 243 Abate y el rover bastidor madera. 3 piezas, 19,865 barros. Hay 3 rifles, 243. Rover bastidor madera, rover bastidor sintético. Urban Sniper sintético. 3, 7 y 8 piezas. 19, 21 y 30,000 lanas el sintético. Y ese Sniper, pues a lo mejor viene con lente, a lo mejor viene con culata sintética, cañón bull barrel. Debe haber alguna diferencia en eso, señores. Ahora el calibre 243 es un calibre que luego no lo encuentras en todos lados. Bueno, muchos van a decir, claro que sí, por todos lados hay. Bueno, pues sí, o sea, todos sabemos que hay gente que te consigue las perlas de la Virgen. En todos putos lados hay cartuchos que no falta, que algún cabrón trae, que algún cabrón tiene, que los tiene en su casa, que algún cabrón vende. Siempre hay, pero yo estoy hablando de un comercio formal. En el comercio formal, luego es un pedo encontrar este tipo de calibres, como Alquicigo, como el 270. Son muy buenos calibres, pero luego no los hay. Rifle 270, Zabati, Rover bastidor sintético, Rover madera y Urban Sniper sintético. Prácticamente los mismos que hay atrás. 21, 19 y 30, 800. Incluso está repitiendo la misma dosis de costos. Pero ahora en calibre 270, también muy buen calibre. Uno de los mejores calibres de alto poder para cazar toda la fauna en México, pero luego no lo encuentras, luego no hay. En Sedena vas a poder comprar 200 tiros. Y si eres un pinche atascado, te los vas a acabar en cortos, pues ya no vas a encontrar. A diferencia del 308, lo vas a encontrar. Dicen Zabati, Rover bastidor sintético y Zabati, Rover madera. Sí, Rover madera. Esos dos 308, una y dos piezas, 21 mil, 19 mil. El 308 ahí sí para que veas es mi gallo. Mi gallo en los rifles de alto poder porque lo vas a encontrar en todos los pinches depósitos del país. Casi en todos. Riffle 270, Winchester, Waterby, W Bruns, Waterby, W Bruns, 5 piezas, 19 mil, 961. También Waterby es muy, muy buena marca. El 270, pues el mismo pinche pedo de los otros 270. Riffle 3006 Springfield, Waterby, W Bruns, 3 piezas, 19 mil, 961. Cada inventario, se los repito, el 3006 Springfield puede ser el calibre más afamado en los Estados Unidos y en Norteamérica con el que le pegan todo y a todo, incluso a lo que atraviesa la pinche franja norte de nuestro país, que le llamamos nuestros indocumentados y que van por el sueño americano. También a esos les tiran con el 3006. Son bravos los pinches gringos. Es un calibrazo, si lo encuentras en México, pero es más caro, más caro que el 308 sin duda alguna. Cuando una caja te puede costar un depósito de 308, 1200 baros, 3006 te puede llegar a costar 2,000 bolas, 20 tiros. 100 baros el tiro más o menos. Así que si eres un güey que dices, quiero un calibrazo, sí, pero no vas a estar tira y tira y practicando y practicando, mejor agarra el 308. Si dices, quiero un calibrazo y me vale madres, nada más quiero un calibrazo, 30-06 o 300 Winchester Magnum, pero no vi ni uno solo anunciado. 308 Waterby Badlands, 4 piezas, 19,958, rifle 270 Winchester Ruger Arrifle Negro, 5 piezas, 19,601. Cerrojo 308 Winchester Waterby, 6 piezas, 19,961, un calibrazo el 308. Y señores, cerramos con otro calibrazo, el 6.5 Waterby. Ese es un rifle, es un calibre muy, muy bueno, con muchísimas buenas prestaciones. Es un calibre, digamos, reciente, de tener 5, 6, 7, 8 años en el mercado. Pero, ¿qué creen? Es un calibre que también te la vas a pelar para conseguir municiones en todos los depósitos del país. Aunque alguien a lo fabrica, creo que todo, casi casi todo, se va a exportación. Y de vez en cuando esto va a vender la sedena, lo que viene de importación. Señores, pues, se acabó el inventario. Así como lo escuchan, señores, ya no hay inventario. Fueron tres hojas. ¿Qué les parece todo lo que encontramos? Hay, pues ahí creo que hay de todo. No habrá lo mejor, pero hay de todo. Hay pistolas 22, 380, hasta revólveres, revólveres 38, así no hubo. Hay 9 milímetros para todo lo que son elementos del orden. Está la famosa, la Orange, la Shadow Orange. Ya no, todavía no hay la Shadow 2, la verde, la 380. Hay escopetas del 12, 16, 20, hubo, no hubo 410 ni 28. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más vemos? Tenemos rifles, rifle 308, no hay 223. Un buen barman barato que encuentras también en todos lados. Pues, bueno, eso es lo que hay, señores. Ustedes, ¿qué chingados opinan? Me estoy reditiendo. Es que la lectura de esta madre debe ser así, enverguiza, porque si no, me duermo. Y aparte empiezan uno, para ponerse a leer. Y así es este pinche pedo. Los invito a que se hagan un día este pinche ejercicio y van a ver que pueden ponerse a decir mentiras igual que yo, de a madres. Señores, nuestra siguiente práctica de tiro, 27 de agosto de 2023, dentro de 15 días, en el Club de Casa Tiro y Pesca Sirena, a una hora y media del sur de la Ciudad de México, del Estadio Azteca, y a 50 minutos de la zona de Catepec, señores, por la carretera que va hacia Tuxpan, por Pirámides. Estamos cerca de la Ciudad de México, señores. Pistola 22, pistola 380, rifle 22, introducción al Steel Challenge, una modalidad que mucha gente le ha estado empezando a gustar. Estiro de reacción con el calibre 22. Muy divertido, muy barato. Pues van a conocer las instalaciones del Club de Casa Tiro y Pesca Sirena, que es uno de los mejores de la zona centro del país. No decimos que el mejor, porque la verdad es que sería mentirles, pero sí es uno de los mejores, sin duda alguna, de la zona centro del país, donde hay un chingo de disciplinas, que vas a poder entrenar muchísimas cosas con tu familia. Pueden ir morros desde los 11, 12, 13 años, más o menos, que ya puedan sostener el cohete chingón. Nosotros incluimos todas las bebidas, solo llévate bloqueador, gorra, y llévate una botana, un sándwich, una torta, no te vas a sentar todo el puto día. A ver si te vas a sentar, te vas a ratitos. No necesitas tener aprendizaje previo, simplemente que nunca hayas disparado, o que quieras pulir tu técnica, o simplemente que quieras probar todas las plataformas que llevamos, que es P07, P10, llevamos una Rocksor, llevamos rifle, un .223-22, pero tiramos puro .22, llevamos en .22 una Ruger SR-22, una Camper, una Bookmark Camper, llevamos diversas armas de fuego. Entonces, si quieres probar todas nuestras armas de fuego, pues también se vale que te des una vuelta. Y aparte, el costo es muy accesible, 3,500 baros por persona, apartas con 500 y lo demás, liquidas hasta uno o dos días antes de la práctica, señores. Y recuerda que si tienes un grupo de cinco personas o más, podemos hacer una práctica de tiro privada para ustedes solos, en donde vamos a ser mucho más dinámicas por tener más tiempo, porque no vamos enfocados a cierta cantidad de actividades, sino que si el grupo nos lo permite, podemos llevar a cabo más actividades, actividades durante todo el día. Entonces, pregunta por nuestras, esas son nuestras promociones, no te vamos a hacer un descuento en el costo, sigue costando 3,500 pesos por persona, pero lo vas a tener todo el día, el servicio para ti, de forma privada, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También recuerden que contamos con servicios de traslado, señores, los recogemos en cualquier terminal de autobuses de la Ciudad de México o del aeropuerto de la Ciudad de México, los llevamos al Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos por su autorización, o a la DECAM a comprar, y de ahí los retachamos otra vez a su medio de transporte para que se vayan a chingar a su madre pronto de la Ciudad de México y no pasen mucho tiempo lejos de sus seres queridos. No es que no los queramos aquí, pero para que regresen pronto para su cantón. No es un servicio armado, no es con escoltas, no es con vigilancia, simplemente es un servicio con gente de confianza, que no te va a poner, que no te va a chingar, no te va a poner el dedo. Y también recuerda que contamos con servicio de asesoría, no te saltamos ningún paso, simplemente te asesoramos para que adquieras tus armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional, puedas, te dijera, para hacer tus compras a través de un club, ¿no? Si es el club, una vez que te haces socio del club, el club te tiene que asesorar, pero si vas a comprar un arma de fuego para protección de domicilio, adelante, nosotros te podemos asesorar. No te saltamos ningún paso, no nos inventamos el hilo negro, el servicio es totalmente gratuito. Por parte de la Sedena, nosotros lo que te cobramos es nuestra asesoría, nuestro tiempo por estarte atendiendo y estarte guiando durante todo el proceso y estarte platicando lo que vemos en redes sociales todos los días, por si tienes que moverte por acá, por allá, que ya hay cita, que no hay cita, que la chingada, que cómo la saco, que cuándo esta, que cuándo la otra. Todo ese pedo nosotros te lo damos. Gracias por ver el video.